Busqué en el fondo de mi corazón y me perdí en los culos Desde entonces me di cuenta que así sería mi futuro Procuro estar a la defensiva como un perro Porque solo mi orgullo me ha llevado donde quiero He hecho tanto daño a mi alrededor Quizá la gente que más quiero es la que me guarda más rencor Por favor, necesito tiempo fuera y no hay relevo Es muy temprano como para empezar de nuevo Me siento incompleto y no puedo dormir Hay un pensamiento en mi cabeza que tiene que salir El final es aquí, no me conformo Porque sé que la vida es una autopista sin retorno No sé por qué todos hablan de amor Si esta puta humanidad es detestable Mi vida amorosa es como una película de terror Al final siempre sobrevive la culpable Solo creo en lo que veo, me dijo ayer un ciego Por eso nada material hoy fomenta mi ego Solo aprecio las rolas que tengo y mis camaradas Solo quiero un chingo de dinero y unas mamadas Lo siento, la vida me hizo así Nací, crecí en el barrio soñando con ser un MC Te propongo una tesis, de rimas aquí una muestra Si vida solo hay una, prefiero dejar mi huella La vida es una mierda Me dijo el diablo en un sueño Por eso hoy vengo sacando rap de este mal infierno No me falta talento, quizá solo experiencia Solo intento hacer un buen rap que llegue a tu conciencia Expandente a la defensa y ponle mucho cuidado Como siempre con el dar, pero ahora más da fucking draw Wow, wow, esto sale cada que el micro tomo Como dijo Casey, va a hacerlo bien, es la mejor promo No me importa a ti, no me importa tu amor y nadie Mejor desperdicio mi tiempo vagando en la calle Ayer, que en este vídeo injusta yo ya falle Todos los que hablan a mis espaldas, mejor que se calle Vamos a darle cuerda a mi corazón A ver que sale desde tempranedad Se lo que es chingarte en el jale Tiempo demasiado tarde para cambiar mis errores Mejor tráiganse las guamas pa' olvidar esos amores Licores, tabacos y todo lo que se fume Lo paso por mis pulmones Por olvidar lo que no tuve, nube voladora Espero que vengas a mi para que me lleves al cielo Y después quedarme ahí Mentir, no creo que ahí arriba a mi me acepten Condenado al infierno por matar mi propia gente Vente, te invito a mi vida unos segundos Estoy condenado al pecado que tumbó mi mundo Yeah, yeah, yeah No hay infierno recordar Yeah, el son en el dar Y el draw Y tú Jejejeje No hay infierno recordar No hay infierno recordar No hay infierno recordar No hay infierno recordar